¡Suscríbete! 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 Se acostumbra a recibir migajas y una relación prohibida Tuvirtiéndose en querida, amante en la oscuridad de la noche Viviendo momentos gordos de ilusiones y alegría No quiere abrir sus ojos y admitir el estado en el que se encuentra Es un títere de sus sentimientos que al final solo le hiere Decrando cada vez vacíos y grietas tan profundas Que no desaparecen aunque trate de ignorarlas Se encierra en sí mismo y empresa que nada será igual Pero las intenciones del corazón no se ven a simple vista Después de un tiempo decide darse una oportunidad Suprimiendo el miedo, arriesgando todo con un nuevo comienzo Parece marchar bien, se siente cómoda y segura Por lo que se abre nuevamente, ignorando a la razón Se precipita sin escatibar consecuencia de sus actos Y como siempre recibe cortes por cuchillas al corazón Después de una noche de sexo y de pasión fingida Reluce la verdad detrás de una mentira escondida Él solo quería llegar a su piel sin ninguna otra intención Usándola como un muñeco para luego tirarla a la bajura Ella llora y nadie ve el dolor Que guarda su interior Ella mide y reconoce Que por la seriedad Hoy es una imagen pintada Actualmente cumplió 27 años Continúa soltera Es más fuerte ahora por los fracasos y las decepciones No diga que en ocasiones la soledad golpea su alma Sintiéndose vacía y con la necesidad de ser amada Pero... ¿Cuántos tres meses más tiene que esparse a su lista? ¿Cuántas malas experiencias tiene que continuar viviendo? ¿Existe un verdadero amor que lo dio todo? Siento veces que no le usa, le valora Siento fiel constantemente Alguien que ha estado ahí cuando ha derramado La griva hace sangre cuando el dolor y el sufrimiento Le haga comida lentamente ¿Quién puede levantarle? Resplandecer su rostro Cambiando lo pasado por un mañana diferente Aunque creas que estás sola no lo estás Porque él está con los quebrantados de corazón Y los de contristos de espíritu Con ustedes ¡Mendieta! ¡Sabe ahogarte! ¡Ahora me toca a mí! Próximamente Desde Führer Record ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí!